mira lo que me acaba de enseñar el amigo vicente me enseña una captura dice pero esto que coño es gira a darle desde madrid hay la madre que lo parió ahora o dios mío que la pasaba los colgados mira dios mío qué es eso una señal para lo que para lo que he estado grabando vamos a ver vamos a volver a verlo y ahora lo que estaba grabando que tengo ahí edit para editar el vídeo tengo que pasar una imagen de la cámara y ya hago el vídeo de radar y una imagen nada más pero bueno mira es aquí ya dos horas en dos horas no era mirad esto es lo que he estado grabando bueno ya lo he explicado en el otro que lo subiré mañana posiblemente pero vamos a ver qué hace eso ahí pues no se ve nada y es aquí sobre las tres como no lo he visto yo creo que grabé un vídeo o no o sería más temprano hay más tarde más tarde y no en este modo vale además veis cómo ha salido esto para allá bueno ya venía increíble bueno ya venía